y ahí qué pasa gente qué tal cómo está bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de fortnite gente deciros que volvemos otra vez con los desafíos de fortnite y las filtraciones y todas esas cositas hace había tiempo que ya no subía nada por temas de trabajo y ahora que estoy teniendo un poquito de tiempo pues voy a intentar subir los desafíos antes de que salgan ustedes sabían que anteriormente subía las filtraciones a tope y nada ya estamos por aquí de vuelta con los desafíos y nada os traigo hoy el vídeo de los desafíos de la semana 8 de fortnite capítulo 2 ya están filtrados los desafíos la pantalla de carga como estáis viendo detrás mío como veis se encuentra también ya filtrada es la que tenemos de fondo de pantalla también tenemos la ubicación de la siguiente letra como ya sabéis anteriormente la semana pasada la semana 7 era la letra t hoy toca la esta semana que viene hoy estamos a domingo el jueves creo que salen o el miércoles los desafíos sale la letra e como veis se encuentra justamente en la presa no sé si estáis viendo al fondo se encuentra justamente en la presa vamos a ampliar un poquito os voy a mostrar por aquí no sé si me voy a ampliar esto ahí estamos ampliando un poquito en la parte de encima en la farola se encuentra justamente ahí como estamos viendo esa sería la ubicación donde se encuentra la letra e ya sabes que hay un en la zona donde está donde te dan escudo así porque sí y nada esa sería la ubicación de la letra e porque al completar los desafíos de la semana 8 tenéis que completar siete los primeros desafíos y os darán la la pantalla de carga que sería esta que estamos viendo y nada como vemos por aquí os voy a enseñar los desafíos que están filtrados de la semana y como vemos por aquí tenemos los desafíos semana 8 a ellos se llaman vale se llaman los desafíos se llaman a ellos el primer desafío como estamos viendo es muy facilito inflige daño a enemigos y entrega de suministros que descienden o sea tenemos que hacer daño a un drog que esté se cayendo o a un enemigo vale vale es muy sencillo bueno no a enemigos no perdón a ser el otro a drog es muy sencillo le damos disparo a drog hasta que consigamos 200 de de puntos y ya estaría el segundo eliminaciones en hidro 16 o setos sagrados ya sabéis que en las ubicaciones se encuentra setos sagrados y hidro 16 es muy sencillito tenemos que ir a esas tres ubicaciones y tenemos que hacer al perdón a esas dos ubicaciones y hacer tres eliminaciones vale da igual que sea la misma partida o en distintas partidas eso no pasa nada y os darían una recompensa que también son de puntitos si no mal recuerdo y ya estaría luego tenemos que registrar suministro en 10 segundos después de aterrizar vale tenemos que dejar aterrizar y enseguida coger el suministro porque si no nos contará igualmente yo estaré subiendo de cómo completar estos desafíos muy sencillito y ya estaría vale así que luego el siguiente el cuarto completa las pruebas contra reloj de natación en alberca a dormir adormecidas y al oeste de hidro 16 esto es muy sencillito ya también tendré que subir un vídeo de cómo completar este desafío estar muy pendiente de ello y activar la campanita también y suscribirse para que sean pendientes de los vídeos de estos desafíos vale luego el quinto eliminación sin apuntar con mira sin apuntar con mira ya me he quedado un poco rayado son tres eliminaciones sin apuntar con mira sin apuntar con mira no sé cómo va a ser un outscore podría ser y tenemos que hacer tres eliminaciones da igual que hacer la misma partida o en la siguiente partida vale eso da igual da igual como sea y luego tenemos por aquí usa el arma de arpón para tirar de un objeto tirar de un oponente y pescar un pez tenemos que primero encontrar un arpón tirar un objeto luego tirar a un oponente o sea disparar a un enemigo y tirarlo para atrás luego pescar esto es muy sencillito y ya sabéis todo cómo funciona el arpón nuevo que han puesto en los juegos es muy sencillito así que igualmente yo estaré subiendo un vídeo de cómo completarlo también así que estar muy atento luego luego inflija a oponentes en 30 segundos siguientes de usar un planeador o sea pero no sabemos que es el a la delta vamos que o sea tenemos que caer y coger un un arma enseguida y disparar al enemigo luego registra dos cofres con 30 segundos de diferencia o sea tenemos que coger un cofre y al lado otro cofre es muy sencillito caes en la zona donde está toda la madera ahí tenéis dos cofres que están casi juntos o sea tenemos que romper uno coger uno y al cabo de los 30 segundos siguientes contar contar los 30 segundos justo y coger el siguiente cofre para que cuente este desafío este desafío es muy sencillito vale así tres veces vale tres veces así que puedes quedar en el mismo sitio todo el rato y ya estaría luego tenemos que recolectar madera en segundos después de haber aterrizado 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 del autobús vale o sea tenemos que caer al autobús y a los 30 a los 60 segundos tenemos que tener recolectada madera 300 de madera vale 300 o sea no en total tenemos que recolectar 300 de madera luego inflige daño con dos armas diferentes en un plazo de 30 segundos o sea tenemos que hacer daño con fusil y después escopeta o escopeta fusil muy sencillo ya sabes cómo funciona pum dispara cambio de arma ese es muy sencillo y luego al completar estos desafíos tenemos que buscar la letra E que oculta que se encuentra en la pantalla de cara que ya sabes que la pantalla de cara es la que tenemos por aquí la que estamos viendo y la letra E se encuentra justamente aquí como estamos viendo en la encima de la farola que estáis viendo por aquí en mi cabeza o por aquí o por acá o por allá por encima del código de creador justamente en esta farola se encuentra en la zona de como se llama de pesca por la zona de ciudad comercio se encuentra justamente que es por aquí y ya estaría vale así que yo no te voy a subir donde se encuentra la locación exacta de esta letra E y ya estaría gente así que gente espero que este vídeo os haya servido de ayudita y si es así dejar un pedazo de la y si sois nuevos suscribiros al canal para volver otra vez de vuelta con el canal con los vídeos de los desafíos ustedes sabían que anteriormente yo sabía todos los días cuatro vídeos por semana más o menos de los desafíos de cada semana así que gente espero que me apoyéis otra vez porque he visto que la gente se suscribe y se no sé qué pasa el youtube va como el culo por decirlo así directamente y nada que la gente que sea nueva agradecería que se suscriban al canal y apoyen a tope gente que no cuesta nada suscribirse y dejar un like activar la campanita que no cuesta nada y también compartir los vídeos así que gente espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo así que adiós